La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos propuso una rebaja del 30.3% en el costo de la generación eléctrica del Instituto Costarricense de Electricidad para el último trimestre del año, por lo que entraría a regir entre el 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre. El ICE es el principal proveedor de energía para las otras empresas distribuidoras, por lo que provocará una rebaja encascada que favorece a todos los abonados de los sectores de consumo del país, residencial, industrial, comercial y servicios. La rebaja responde a la aplicación de oficio de la metodología del costo variable de generación que la ARCE debe aplicar cada trimestre. Este estudio analiza los costos relacionados con la generación térmica que realiza el ICE, la participación en el mercado eléctrico regional y la liquidación de las exportaciones netas del periodo de mayo a julio de 2022. La disminución propuesta se explica principalmente por los ingresos que percibió el país a través del ICE, producto de la exportación de energía durante mayo a julio, liquidación que debe aplicarse en el trimestre de octubre o diciembre, hacia los países centroamericanos donde se obtuvo un monto significativo por exportaciones, los cuales se trasladan como un beneficio económico a todos los usuarios del servicio eléctrico, independientemente del proveedor.